Buenos días, acta de presentación y apertura de proposiciones electrónicas que se formula con fundamento lo establecido en los artículos 37 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 62 del reglamento de dicho ordenamiento, correspondiente a la convocatoria de la Administración Pública Nacional número LO009000964E82-2021, relativa de reconstrucción del puente Santa María, ubicado en el kilómetro 38 más 600 del tramo el tronco de Catmán, Barra de Navidad, de la carretera Guadalajara, Barra de Navidad, en el estado de Jalisco. En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11 horas del día 11 de noviembre de 2021, de conformidad con el dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en sus artículos 36, 37 y 39 bis, así como en los artículos 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en el auditorio de usos múltiples del Centro SCT Jalisco, las personas físicas y servidores públicos cuyo nombre, representaciones y firmas, figuras en el final de esta acta. Preside el acto su servidor ingeniero Francisco López Pico, subdirector de obras, en representación del Floreo Ernesto Rubio Álvarez, director del Centro SCT Jalisco, facultado mediante oficio número SCT 6.14.304, diagonal 2021, de fecha 4 de enero de 2021. Así mismo nos acompañan en este evento por parte de la Asociación Mexicana de Industria de la Construcción, el licenciado Ricardo Ara, perdón, muchas gracias por su presencia. También nos acompañan por parte de la Universidad de Guadalajara, el floreo Daniel Sandoval. Muchas gracias, hija, por su presencia. Y por parte de esta experiencia me acompaña el floreo Ricardo Peregrino Noriega, que es el Departamento de Contratos y Estimaciones, a quien cedo el uso de la palabra para continuar con este... Acto seguido, se procede a consultar la bóveda del sistema Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas correspondientes a la licitación anterior mencionada. Encontraronse un total de 12 propuestas técnicas económicas que presentan los licitantes. Procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada con correspondencia a la base de la convocatoria de la Administración Pública Nacional y la Junta de Declaraciones, y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Por lo cual, damos unos minutos para bajar la información del sistema. Una vez verificada la bóveda de Compranet, se reciben las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar las solvencias de las funciones legales técnicas económicas y económicas de la vida escolar convocantes de los siguientes visitantes. Nombre, el importe total de la propuesta con IVA. Grupo, formamos, constructora, Alfa, Organizaciones y Educaciones, SADSB. Grupo corporativo, Inhotep, SADSB. 22.443.867.98 pesos. Constructora, SADSB. Grupo, 21.843.390 pesos. Con 41 centavos. Grupo de Ingenieros, Proyectistas y Constructores, SADSB. 22.138.825 pesos. Con 10 centavos. Maricombs, SADSB. 27.794.159 pesos. Con 41 centavos. Olfo, Construcciones, SADSB. 22.410.564 pesos. Con 30 centavos. Proyectos de Ingeniería y Constructores Pacíficos, SADSB. 22.790.794 pesos. Con 64 centavos. Fuentes y Maniobras, SADSB. 23.584.342 pesos. Con 38 centavos. Grupo formado por Supremets, SADSB. Y Maquinaria y Monetaria de Atendidos y Aperreos, SADSB. 21.534.226 pesos. Con 21 centavos. Todos somos uno, SADSB. 23.042.196 pesos. Con 59 centavos. Organización y Construcción Avanzada, SADSB. 31.853.496 pesos. Con 75 centavos. Grupo formado por Víctor Aiglán López. Y Grupo Constructor Posadas de México, SADSB. 21.320.992 pesos. Con 77 centavos. Una ley de los informes comunica que el fallo de esta licitación se va a conocer a las 12 horas con 15 minutos del 6 de diciembre del presente año de forma electrónica a través de Compranera. Para apostar en sentido de que estos efectos legales correspondientes a continuación, publica el tema del presente documento, los que intervinieron en fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.